¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? Me dirán... Bueno, porque hacía mucho ruido... ¡Ay, que tengo aquí! ¡Mucho ruido! Comparado a este, que apenas hace ruido... Voy a sacarlo... Acá está el servido... Acá, como ven, ahí está la turbina y acá hay el tirador. Esta es una tapita que tiene acá, que se la puse sencillamente para luego colocarlo en la caja de filtros. De eso lo haré en un vídeo próximo, y solo si ustedes gustan. Si no les gusta, nada más el tema, lo hago fuera de cámara, así ya. Pero bueno, ese es muy sencillo. Este es el colector ciclónico que yo mostré en vídeos anteriores. Se aprueba que ahí fue donde yo tenía el polvo de esta aspiradora. Pero lo cambié por esto porque me gusta más. Pero ahora el problema es que, de la misma manera, que eso se lleva polvo, eso no se lleva. Y se está soltando siempre por acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar una casa de filtros, que va a estar compuesta por esta especie de malla. Acá tengo un retazo. Y una tela parecida ahí. Y bueno, eso es sencillamente para que todo el polvo, que como ven, la aspiradora está bastante llenita de polvo, no me lo echen toda la cara. Entonces, se va a hacer sencillamente para eso. Acá está el tubo aspirador de toda la vida. Le puse esto porque me gusta más para recoger la basura y todo. Pero ya está. O sea, les puedo asegurar que aspira muy bien. Y vale la pena construírselo. Es muy sencillo construir, la verdad. Las aspas, es algo parecido a esto. Solo que en vez de tener las aspas, así como curvas, son rectas. Y se echa en una tapa de un helado, así que cualquiera la puede hacer. Y este es el motor un calo ventilado. El resto es de cartón. Y le puse esto porque, bueno, quiero que se mantenga fijo acá y no se mueva. Y el resto, ya en la misma construcción de antes, pero en vez de estar con la aspiradora, está aquí. Muy sencillo. Así que, bueno chicos, si les ha gustado este vídeo, suscríbanse, dejen su like, compartan y comenten. Hasta la próxima, compañeros. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.